Con una inversión de 450 mil pesos, Juan Sosa Puerto, director del Instituto del Deporte en Yucatán, inauguró el Centro de Alto Renoviento en el municipio de Oshkushkab. Con este ya suman 14 centros regionales en Yucatán. Las autoridades señalaron que la única manera de combatir la delincuencia es a través del deporte, por ello invitaron a los padres de familia a llevar a sus hijos a este centro regional, que en primera estancia albergará tres disciplinas, atletismo, levantamiento de pesas y lucha. Sin embargo, más adelante se integrará una disciplina más que es el boxeo. Sosa Puerto, director del Instituto y quien llevó la representación del gobernador Rolando Zapata Bello, dijo que esto es el inicio de un gran proyecto y entregó además material deportivo. Posteriormente, acompañado de otros invitados, cortaron el listón del inmueble e hicieron un recorrido por las instalaciones. Notivisión.